En materia cambiaria, los expertos esperan que el dólar cierre el 2021 en 20,20, cifra menor al 20,23 que se había previsto. Para la clausura del 2022, el tipo de cambio al mayoreo se proyecta en 21 pesos por dólar, considerablemente mayor a los 20,37 esperado hace dos semanas. Respecto a la inflación, los encuestados esperan que el índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de febrero aumente 0.25%, lo que implica una tasa anual de 3.87 por encima del 3.74 registrado en la encuesta anterior. Las expectativas para la inflación general al cierre del 2021 y 2022 se mantienen sin cambios en 3.7 y 3.5, o sea, 2021, 3.7, 2022, 3.5%, que es más o menos en la previsión en la que anda el banco y las previsiones que andan en el Congreso, de 3% más menos 1%. Estamos en el rango, no hay más. El peso mexicano vuelve a ceder terreno a la sierra en medio del nerviosismo por el posible avance de la reforma eléctrica. El tipo de cambio quedó en 20,64, una reducción de 12 centavos o el 0.58%, y en este momento la Bolsa Mexicana de Valores está reportándose en la apertura con una alza el día de ayer de 0.1% el índice de precios y cotizaciones ubicado en 44.946 enteros. Wall Street clausuró mixto, el Dow Jones ganó 0.09%, el Standard & Poor's bajó 0.77% y las tecnológicas Nasdaq se fueron para abajo 2.46%. El petróleo West Texas terminó con un incremento de 2.25 dólares, bueno, el 3.8% para llegar a 61 dólares con 49, y este martes crece 0.66% para llegar a 62 dólares con 11 centavos el barril. El Brent del Mar del Norte acabó con un aumento de 2 dólares con 33 centavos, el 3.7% para 65 dólares con 24, y en la cotización de hoy suma otra vez 0.64% para llegar a 65 dólares con 66 centavos. La mezcla mexicana de petróleo cierra con un avance de 2 dólares con 3 centavos, muy buenos, 3.5% de avance para llegar a cruzar la barrera de los 60, 60 dólares con 10 centavos el barril de 159 litros.